Buenos días con todos ustedes y gracias por este espacio. Vamos a dar inicio a la presentación. Con respecto a las oportunidades, el inicio que vamos a tratar el día de hoy van a ser las perspectivas económicas, tendencias de consumo, oportunidades comerciales y promoción comercial. En ese sentido, para poder hablar respecto a las oportunidades del mercado europeo, es importante conocer las perspectivas económicas a nivel mundial. Como muchos de ustedes conocen, muy bien, ya en el último año hemos tenido este fuerte descenso como consecuencia del COVID. En ese sentido, como parte del último informe del Banco Mundial, tenemos proyectado para fines de este año un crecimiento a 5.6 puntos, muy bien, a nivel mundial. Y si hablamos a nivel de los países desarrollados, algo similar de un descenso del año pasado de 4.7 puntos, tendríamos una recuperación de 5.4. Con lo cual, muy bien, también es importante mencionar lo siguiente, que tras caer el 7% en el 2020, el comercio mundial de bienes creció un 23% entre enero y abril de este año, destacando aquellas economías como la India, China y Vietnam, y la Unión Europea con una recuperación de 23% y Estados Unidos de 16%. Eso significa el gran dinamismo que tiene la economía de la Unión Europea en este contexto internacional. Y el comercio en América Latina, un 19%, que está relacionado también con la dinámica internacional expuesta. Como podemos también apreciar en el gráfico de la derecha, en el barómetro sobre el comercio de mercancías, pueden ustedes apreciar que la lectura actual de este barómetro es de 109,7 puntos, que es casi 10 puntos superior al que tuvimos nosotros en el último valor de referencia. Muy bien, que esto viene a significar un incremento interanual de 21,6 puntos. ¿Eso qué significa? Refleja tanto la solidez de la recuperación actual como la profundidad de la crisis causada, claro está, por el COVID. Todos los índices parciales del barómetro están por encima de la tendencia y el alza. Lo que pone de relieve carácter amplio de la recuperación indica una aceleración de ritmo de expansión del comercio. Dicho esto, podemos nosotros también indicar que como parte de las exportaciones o la dinámica de la exportación, también existe una recuperación del 45% para este año. Muy bien, y al nivel de las importaciones, de la misma manera, un 43%. Y como pueden también apreciar en los gráficos de la parte inferior, como parte de la dinámica mensual, también se ve un escenario positivo. Con respecto a las exportaciones de bienes y servicios de Perú, muy bien, tenemos nosotros acá que apreciar que en relación a las exportaciones de los bienes, es una recuperación entre enero y agosto sustancial, como se mencionó, y el nivel de servicios aún por recuperar. Y yendo al tema del día de hoy específicamente, y habíamos expuesto este contexto internacional favorable, en el cual ya estamos nosotros como parte de los productos, proveedores del sector agro, podemos también indicar que como parte del sector agropecuario del Perú, específicamente como parte de la participación o de direccionamiento de sus exportaciones, la Unión Europea representa un 30%. No obstante ello, Reino Unido, que también ha sido parte de la Unión Europea, representa también un 4%. Y lo he señalado acá los dos juntos, porque a pesar de hablar de Unión Europea, Reino Unido es que está afuera, como mercado europeo, es un gran potencial hablar de Reino Unido. Y más adelante vamos a sustentarlos, ¿por qué? En este sentido, a nivel agropecuario, podemos nosotros mencionar que América Latina o nuestras exportaciones, América, para ser exacto, incluyendo Estados Unidos, Canadá y México, representan un 53%, Europa un 36% y Asia un 10%. Con lo cual, si hablamos de las exportaciones del sector agro, específicamente, como ya se había mencionado en este gráfico previo, que es un 36%, podemos nosotros indicar que al año 2020, esto significaría más de 7 mil millones a nivel de exportaciones en valores fondos. Y Europa representa nuestro segundo mercado de destino, como lo hemos apreciado. Y a nivel de las tasas de crecimiento de promedios anuales, muy bien, del 2016 al 2020, eso significa para Europa un crecimiento a nivel del 6% y en el mundo 8%, y en el último, en los últimos años, 2019-2020, para Europa un crecimiento del 8% en relación a nuestras exportaciones. Ahora, ¿qué significa para nosotros en el sector alimento, sector agro, las exportaciones a Europa? Específicamente, entre los principales mercados que nosotros exportamos, se encuentra Países Bajos, España, Reino Unido y Alemania. Y yendo a explicar un poco al tema de Países Bajos, como muchos de ustedes sabrán, Países Bajos ha representado y sigue representando una gran participación a nivel cuantitativo de nuestras exportaciones, porque como parte de un hub comercial, logístico, perdón, que representa a ese país, porque las exportaciones llegan a través de ese país, pero a la interna, en la Unión Europea, se hace la redistribución, muy bien, para los diferentes países en los cuales finalmente el producto llega a ser consumido, procesado. Y en ese sentido también algo muy similar está sucediendo con España, porque España también viene a ser considerada ahora el nuevo hub logístico para nuestras exportaciones en Europa. Por eso también el segundo lugar. Eso no significa que las exportaciones que llegan a España solamente se queden en dicho país. También se van a redireccionar y se van a volver a exportar a otros mercados. No obstante ello, cuando hablamos ya de Reino Unido y Alemania, es otra la dinámica, que está mucho más enfocado a un tema de procesamiento de los productos, porque estos dos mercados se consideran los grandes productores, transformadores de los alimentos en la Unión Europea. Entonces, cuando hablamos de un 13%, el 9% que nosotros exportamos a dichos mercados, se supondría que la gran cantidad de esas exportaciones se quedarían en dicho país para su consumo o transformación. Y cuando hablamos de esta dinámica comercial, que muy bien ya hemos conversado hace un momento, muy bien, es importante señalar rápidamente con respecto a los acuerdos comerciales, que es en los cuales nosotros también tenemos esta dinámica o se sustenta con la Unión Europea. Entonces, hasta el momento tenemos 21 acuerdos comerciales vigentes con más de 50 países. Y específicamente cuando hablamos nosotros con el acuerdo comercial Perú y Reino Unido, el Perú ya ha suscrito un acuerdo comercial con Reino Unido, de Gran Bertrán, Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República de Ecuador y Perú, por otra. Entonces, un 15 de mayo de 2019, muy bien, nosotros hemos hecho la suscripción y el acuerdo ha entrado en vigor en diciembre del año pasado. Entonces, el acuerdo con el Reino Unido es importante considerar que incorpora por referencia el acuerdo comercial ya que tenemos con la Unión Europea. Entonces, efectuándose únicamente modificaciones para asegurar la operatividad del nuevo acuerdo. Y la continuidad de las preferencias que en la actualidad aplican al relacionamiento que tenemos, ¿no? También en el caso de Colombia, Ecuador y Perú con el Reino Unido. Entonces, esto es importante conocer y resaltar al momento que realicemos nuestras exportaciones a dicho mercado europeo. Asimismo, en relación con la agenda del día de hoy, es importante destacar las macrotendencias en los mercados internacionales. Como muchos de ustedes también están reconociendo y también tiene como parte esta dinámica en el comercio exterior, está cada vez más acentuado el tema de la digitalización, la sostenibilidad, bioseguridad y salud y resiliencia. Y cuando específicamente hablamos nosotros de la digitalización, estamos hablando del gran impacto que tiene en la economía europea en la digitalización del consumo, la virtualización de los procesos, e-commerce, el internet de las cosas, el marketing digital y el fintech. ¿Y cuál es uno de estos puntos que tiene, por ejemplo, un gran impacto hasta la fecha? Es si hablamos del e-commerce, ¿no? Como muchos podrán apreciar, Europa, ¿no? Entre los ingresos anuales por ventas en la línea que tiene, por ejemplo, Reino Unido. Y en este caso va mucho mayor en el caso de Alemania, Francia, juntos. Entonces, uno de los tres mercados, pero para que ustedes vean la importancia de este mercado, suma, como si fuese el mercado de Alemania y Francia. El país, ¿no? Cuenta con una penetración de internet de más del 95%. Y eso se da usualmente en mercados tan dinámicos como los mercados europeos. Lo que ha creado una tasa de compras en línea más alta de toda Europa. Entonces, significa que existe una proyección del mercado de comercio electrónico por empresas, por consumidores, ¿no? Que viene creciendo a una tasa de 6% hasta el 2023, hasta el 2023. Asimismo, si hablamos de sostenibilidad, también cabe mencionar el tema del consumo ético, comercio justo, marcas con propósito, y responsabilidad social y transparencia. Y esto, ¿cómo se aprecia en la dinámica comercial en el mercado europeo? Si hablamos de comercio justo, con las certificaciones de comercio justo, que cada vez vienen siendo más rigurosas en su exigencia. Cuando hablamos nosotros de las marcas con propósito, aquellas marcas que no solamente es el hecho, por ejemplo, de que dice, ya no vamos a consumir plástico al 2030, sino porque tanto las marcas, las grandes marcas que impulsan estos cambios, también lo hacen con las políticas que viene manejando la Unión Europea. No solamente es un tema de reconocimiento, sino es un tema que también va mucho más allá, que arrastra a toda la cadena de proveeduría. Y si hablamos de responsabilidad social, también de la misma manera, podemos nosotros destacar certificaciones que van en concordancia con esto. Por ejemplo, tenemos el tema de GRAS, SMETA, que dan mucho, mucho importancia a los indicadores de responsabilidad social y transparencia. Y si hablamos a nivel de bioseguridad y salud, la calidad, iniquidad, trazabilidad y certificaciones que están directamente relacionadas todas aquellas que hemos mencionado y a través de las certificaciones que cada vez se vienen exigiendo. Y si hablamos de la resiliencia, hablamos de una recuperación económica, pero no una simple recuperación económica, sino es que el consumidor final, y en este caso también nuestros compradores en la Unión Europea, también espera, muy bien, que esta recuperación económica se dé con una adaptación e innovación en nuestros procesos y en nuestra gestión empresarial. Muy bien, con el adecuado manejo de la cadena, los procesos, el tema de sostenibilidad y el manejo de los indicadores, al margen muchas veces de que si podemos o no finalmente encontrar con un certificado, está el hecho de la buena práctica de esos factores. Dicho esto, entre los factores asociados a los alimentos premium, muy bien, de 30,000 encuestados, es una encuesta que se realizó por Nielsen en el 2018, de 30,000 encuestados, de 63 mercados, el 45% de consumidores compran por internet. Muy bien, creo que la mayor parte de nosotros podríamos estar muy de acuerdo con esto y más o menos lo que nos esperamos. Sin embargo, esta encuesta resalta lo siguiente, que entre los ingredientes de alta calidad, muy bien, representa un 56% de lo que los consumidores esperan. Y no solamente eso, sino que sea único y singular en el mercado, que viene a ser 39%, casi 40%. ¿Y qué significaría para un consumidor europeo que un producto sea único y singular en el mercado? Entonces, acá ya viene el valor agregado y la diferenciación de la propuesta de valor que vienen dando las empresas, en este caso, los grandes competidores, Alemania y Reino Unido, al nivel de los productos que ofrecen al mercado y el tema de la innovación que está detrás de él. Entonces, tienen que ir en concordancia. Rasgos basados en el origen, por ejemplo, chocolate suizo, vino francés. Y acá tenemos una gran oportunidad para los alimentos peruanos a nivel de lo que son los productos de biocomercio. Muy bien, como muchos de ustedes saben, los productos de biocomercio se basan en el tema de los rasgos basados en el origen y es ahí donde nosotros tenemos una gran oportunidad. Como parte del comportamiento del consumidor dentro de las tendencias de alimentos saludables por región, en Europa, destaca que el 47% de los consumidores prefiere, ¿no?, los alimentos libres de GMO, ¿no?, que son los alimentos que son, en este caso, genéticamente modificados. Asimismo, si hablamos de las tendencias de Europa, específicamente, claro, es tal, que son los alimentos, podemos hablar que los consumidores están más enfocados en reducir los riesgos. Y si hablamos de los consumidores, no estamos hablando de consumidores a nivel del consumidor final, sino también de los consumidores de los transformadores. Entonces, los mercados con exceso de oferta hacen que los operadores sean más cautelosos. ¿Qué significa eso? En el 2018-19, en el caso de las exportaciones a Europa, en general, mercado europeo, muy bien, existieron casos de sobreabastecimiento, lo cual generó, ¿no?, algunas complicaciones, no solamente a nivel de precios, cumplimiento de contratos, sino calidad, sino es que, al mismo tiempo, el tema de la rigurosidad con la calidad de los alimentos que llegaban al mercado. Entonces, ¿qué significa que los operadores son más cautelosos? Son más cautelosos también en el tema de establecer los precios, la llegada de los productos, las certificaciones y otros aspectos que les permitan reducir estos riesgos que puedan generar, ¿no?, estos cambios abruptos en el abastecimiento. Las certificaciones son tan importantes como el producto en sí mismo. Este enunciado es muy importante y algo que tenemos que tener en cuenta. Las certificaciones, muy bien, por el mismo hecho que es lo que se expone como valor que se le está brindando al consumidor final, son muy requeridos en el mercado. Tanto es así que a pesar de no ser un requisito para que el producto ingrese al mercado, sí es un requisito comercial. Entonces, muchos de los productos que nosotros exportamos si no cuentan con las certificaciones, existe una gran probabilidad de que podamos nosotros concretar exportaciones. porque detrás de estas certificaciones está, como vuelvo a repetir, el valor, ¿no?, diferenciador que vienen dando estas empresas a sus consumidores finales. La nueva directiva europea ofrece protección a los proveedores, ¿no?, prácticas comerciales desde Ales en la cadena alimentaria. Entonces, a través de consumidores más enfocados en reducir los riesgos, también la Unión Europea, muy bien, salva guardando el bienestar también de sus productores, muy bien, ha creado una directiva o ha propuesto una directiva, ¿no?, que como ustedes ven en la nota al pie, se acordó en diciembre de 2018 y se implementará en los próximos años. Una vez adoptada por completo, los países de la Unión Europea tendrán dos años para ingresar, para integrar la directiva a sus leyes nacionales. ¿Y qué busca esta directiva, básicamente? Es, en este caso, el tiempo máximo en el cual las empresas tienen que realizar los pagos, un tema de abastecimiento, los tiempos y calidad y otros aspectos que también van a repercutir en beneficio de las empresas exportadoras al mercado europeo. El abastecimiento sostenible se está convirtiendo en algo habitual. Por ejemplo, acá podemos nosotros mencionar la atención al uso de los recursos al agua, ¿no? Es la gran importancia. Por ejemplo, tenemos la empresa EOSTA en Holanda, es una cadena de restaurantes la cual debido a que asumen ellos también que muchas empresas hacen un buen manejo con respecto a la gestión del agua para el cultivo de las faltas, ya no lo están comercializando. Entonces, podemos ahí ver los grandes impactos y decisiones que toman estas empresas en relación al manejo de los recursos naturales. Entonces, tenemos que tener esto muy en claro para poder mejorar nuestros procesos productivos y nuestra propuesta de valor al momento de acercarnos a estas grandes cadenas que cada vez están mucho más vigilantes y tomando decisiones mucho más importantes respecto al uso de los recursos que van a impactar, ¿no? En nuestra propuesta de exportación. Reducción del empaque de plástico. En este caso, tenemos nosotros el caso de la cadena Ecoplaza que ha sido la primera cadena en toda Europa en decirle cero al plástico, ¿no? Esta es una decisión que tomaron en el año 2018, si no me equivoco, en Holanda y ha tenido un gran impacto. Ahora, estas decisiones que vienen teniendo esas empresas como Tesco también en Reunido, Rehuy, en Alemania, no son decisiones de moda ni tampoco son decisiones aisladas, son decisiones que también están basadas en función a las normativas europeas que como también Marcelo en un momento les explicará con mayor detalle, ya se vienen realizando y se vienen también tomando en consideración, muy bien, y que para el año 2030 se esperan reducciones sustanciales con respecto al buen manejo de los recursos. El incremento del consumo orgánico, ¿no? Este incremento del 7.7 en el 2018, muy bien, y lo cual viene significando 37 mil millones, acá ahí faltaba el signo de millones, muy bien, y eso es algo que también viene generando un impacto dentro de la abastecimiento sostenible. Dicho esto, acá les comparto, quizás nos aprecie muy bien, dentro del estudio realizado por Nielsen Marketing Track y la empresa o la consultora Provech International, una de las tendencias muy importantes, yo no le diría ya como tendencia, sino algo ya concreto que se viene realizando en Europa, es el plant basis, ¿no? que viene a ser en este caso la producción basada en plantas, entonces nosotros podemos acá apreciar que la producción basada en plantas en este caso, por ejemplo, ha tenido un crecimiento del 49%, si hablamos entre el 2018 y el 2020, ¿y qué significa esto? Por ejemplo, tenemos nosotros empresas que están tratando de generar sustitutos a la carne, a la leche, a los quesos u otros, pero uno de los más importantes viene a ser la carne. Ahora, para ello están empresas localizadas principalmente en Alemania y Reino Unido, son las que están generando este cambio vertiginoso en la industria, por eso se puede apreciar, ahora último en las ferias europeas, muy bien, en los últimos reportes que están sacando, están hablando todas con respecto al plant basis, entonces ahí tenemos un gran nicho de mercado del cual podemos nosotros abordar con nuestros productos de la biodiversidad y poder generar y ser parte mejor dicho de esta cadena de proveeduría. Como ustedes pueden apreciar en el gráfico de la izquierda a nivel de Alemania representa un crecimiento de 53% en su industria y a nivel de Reino Unido está representando un 39%, entonces estamos hablando que son dos mercados que han liderado y seguirán liderando la industria de alimentos en Europa y en el cual tenemos nosotros que estar en concordancia con sus demandas. Y si hablamos de Alemania, del mercado alemán, en las exportaciones peruanas al mercado alemán se han mantenido y a pesar que como podemos observar en el gráfico de barras de la izquierda que ha habido un ligero descenso entre el 2019 y el 2020, muy bien, sigue siendo un mercado muy importante para nosotros. Entre uno de los principales productos que exportamos muy bien o que tiene mayor participación se encuentra el café, el café sin tostar, ¿no? porque básicamente tenemos dentro de lo que es la Alemania, Alemania es uno de los países que tienen las principales tostadoras de toda Europa, ese es el porqué, no es que no podamos nosotros exportar productos con mayores valores agregados. Entonces, dicho esto, tenemos nosotros que el café representa aproximadamente un 58, 59% de participación dentro de los productos o alimentos exportados a Alemania, y pertenece a la línea de café, claro está. ¿Cuánto exportamos? 146 millones. Ahora, acá hay algo muy importante y muy particular a considerar en relación a las exportaciones de café a Alemania. Por ejemplo, no sé si muchos de ustedes tendrán presente, pero por ejemplo, en el caso del café, ahora último, existe una certificación muy particular que viene solicitando el mercado alemán, es una ISO, especializada para lo que es las exportaciones o en este caso al café. Entonces, nosotros tenemos que estar en concordancia con esta ISO que es orientada al café y que lo más probable que la cadena de proveeduría finalmente llegue a ser exigente, ¿no? Para también para las exportaciones peruanas. Asimismo, tenemos las frutas que representan el 14% aproximadamente del sector con una TSEA de 2019 y 2020 del 8%. En este caso, si hablamos nosotros, por ejemplo, del jengibre, muy bien, que es otra línea que forma parte de la línea de las especies, tenemos nosotros que ha representado 2 millones, muy bien, adicionalmente a la línea de preparaciones de hortalizas, cacao y sus preparaciones han presentado también una participación de un 10% y un 9% aproximadamente. Dicho esto, por ejemplo, también nosotros podemos destacar la línea de las gomas y las resinas donde principalmente acá la gran preponderante viene a ser la TARA con un 131% de crecimiento entre el 2019 y el 2020. No obstante ello, podemos nosotros destacar también como parte de los principales productos exportados en la línea de cacao, se encuentra la manteca de cacao con exportaciones de 16 millones a nivel FOB. Ahora, ¿qué significa esto? Estos productos que venimos mencionando, estas líneas de productos son aquellas oportunidades que podemos nosotros seguir explotando en el mercado europeo y específicamente en el mercado alemán. Y si hablamos de las oportunidades comerciales en Alemania, muy bien, esta es una imagen muy ilustrativa que nos brinda el ITC, específicamente la plataforma Export Potential Map, en el cual ustedes van a poder apreciar que todavía existe un potencial de exportación para aquellos productos como vienen a ser las uvas, las paltas, los berries, ¿no? Los platos, a pesar que aparece acá, si ustedes pueden apreciar que es un 100% de lo realizado, aún existe un gran potencial en dicho mercado, pero específicamente para la línea orgánica. Y si hablamos también del potencial que tiene el café, muy bien, significa acá que todavía tenemos un potencial de un 20%, todavía hay mercado para el tema del café, a pesar de ser uno de los principales productos, tenemos años en dicho mercado. Entonces, yo les invito a ustedes también a acceder a esta información a través del ITC Export Potential Map y poder realizar un estudio quizás mucho más minucioso, pero como les menciono, existe mucho potencial para el sector de alimentos y de estos productos como muy bien estamos conversando. Y si hablamos de las oportunidades de mercado, claro, está en Alemania, es importante conocer que el 70% de los consumidores le dan una gran importancia por la salud, ¿no? Ese es el principal motivo del por qué deciden comprar este tipo de productos, en este caso específicamente orgánicos. el 54,8% de los alemanes consume una o más raciones al día de frutas y hortalizas con un presupuesto medio mensual de 131 euros. Asimismo, existe el incremento del 22% a 15.000 millones de euros aproximadamente, muy bien, que lo que viene a ser en este caso una representación del 6% del total del mercado de alimentos. Un incremento de los productos sustitutos a la carne, como hemos mencionado hace un momento, y el crecimiento de las ventas de los snacks, muy bien. Si podemos apreciar nosotros en el gráfico de la derecha, acá podemos hablar en los diferentes canales donde se dan muchas oportunidades y crecimiento de la demanda en el mercado específicamente para los productos orgánicos. Ahora, podemos hablar que no solamente son los supermercados que tienen mayor participación, claro está, sino también tenemos dentro de los canales especializados, muy bien, que tenemos en este caso existen líneas de frutas, frutas y vegetales, en este caso también existen tiendas especializadas, pequeñas tiendas, shops, ¿no? Y hubo otros que ustedes pueden acá indicar que ha tenido un crecimiento de 3.70, ¿no? Y una participación en el mercado. Entonces, podemos ver nosotros que a pesar de lo que se ha presentado en el 2019 con mayor impacto respecto al COVID, muy bien, ha acelerado la demanda de productos orgánicos. Como parte del estudio realizado por la BioFage en el marco de su congreso en la última feria realizada, muy bien, en Alemania, es importante destacar que ellos han hecho un análisis en relación a todos, a las diferentes problemáticas a nivel económico que se ha pasado a nivel mundial, relacionada específicamente también con la salud, y cómo eso ha repercutido en cada uno de estas fases, ¿no? Diferentes años a nivel histórico, ha repercutido en un crecimiento acelerado también con respecto a la demanda de este tipo de productos y también lo vuelven a relacionar que el COVID ha permitido de manera positiva un incremento en la demanda de los productos orgánicos. Asimismo, muy bien, antes de pasar a la siguiente lámina, es importante mencionar lo siguiente, cuando nosotros hablamos de la proveeduría que tiene el mercado alemán, el mercado alemán se caracteriza en particular por ser un mercado que no solamente es cierto, o sea, importa, pero importa principalmente de los países de Europa y seguido de eso, recién exporta de países como en este caso de Perú, ¿no? Sus principales proveedores o su importación, muy bien, no prima, no es adentro de los principales abastecerse de mercados fuera de Europa, por eso, aquí también la gran importancia de la competitividad en los precios, ¿no? la gran importancia y las inversiones que tienen las empresas alemanas dentro de Europa para la producción orgánica, entonces lo que ellos buscan también es un autoabastecimiento, no solamente dentro de lo que es la producción en general agrícola, sino también la producción orgánica, eso no significa que no existan oportunidades, como vuelvo a repetir, sí, una de las grandes oportunidades ha sido y va a ser los productos de la biodiversidad. Dicho esto, podemos hablar nosotros como parte de las certificaciones de calidad y sostenibilidad que demanda este mercado para aquellos productos que hemos hablado hace un momento, muy bien, tenemos nosotros que identificar que existen aquellas certificaciones que son solicitadas, como vemos en la parte inferior, por las empresas procesadoras, productoras y también unas comercializadoras, como también aquellas certificaciones especializadas por los mismos canales o los retails. Por ejemplo, tenemos al Rewi o Rewi en Alemania que es el más importante, tiene su propia certificación que es ProPlanet y para poder adquirir esta certificación se tiene que seguir claro está, así como accedemos a diferentes certificaciones, diferentes requisitos, hay un tema de auditoría para poder llegar a tener este certificado. Similar a lo que viene ya desde hace mucho tiempo realizando la empresa Marks-Expencer o AMES, muy bien, son empresas que se encuentran en el mercado alemán, como vuelvo a repetir, y vienen impulsando las certificaciones de su propia cadena. Si aquellas empresas quieren comercializar sus productos finales, tienen que acceder a sus certificaciones. Ahora, si hablamos específicamente del mercado alemán, también ellos están siendo muy meticulosos con respecto a las certificaciones sociales. Muy bien, acá no se encuentra, pero por ejemplo, tenemos nosotros en el caso de la GRAS y el SMETA, que son cada vez más solicitadas. Adicionalmente, cuando te piden un Global Gap, te van a solicitar también lo más probable para este tipo de productos un SMETA, pero si es un producto, por ejemplo, procesado, ya no te van a pedir, solamente te van a pedir el FSSC 2022 mil, o te van a pedir el IFS o el IFC Food, muy bien, eso estamos hablando para productos procesados, pero por ejemplo, si son productos, si es para básicamente medio ambiente, ahí vamos a tener que sumar el Global Gap, el Ray Forrest, entonces va a depender del tipo de cliente final al cual estoy yendo y la propuesta de valor para final poder nosotros identificar cuál es el certificado, las certificaciones, mejor dicho, idóneas para nuestro tipo de producto, pero en general el mercado alemán es un mercado altamente exigente con respecto a las certificaciones, las auditorías y cada vez más especializado. Y el siguiente mercado que no es ahora de la Unión Europea, pero de acuerdo a lo que les mencioné hace un momento muy importante en Europa es Reino Unido. Reino Unido es un mercado que a pesar de muchas dificultades que viene pasando actualmente a nivel de lo que es proveeduría de logística internacional, es un mercado muy potente. Entonces, es un mercado en el cual tenemos que estar preparados para seguir abasteciendo y no perder nuestra participación y un crecimiento como parte de la industria. En ese sentido, tenemos nosotros que identificar que Reino Unido, muy bien, entre 2019 y el 2020 hemos tenido un ligero incremento en nuestras exportaciones dentro de la línea de frutas que es la que tiene mayor participación en el sector con un 76% liderado por la, también seguido y liderado por la palta, las hortalizas, raíces y tubérculos con un 14% en el cual destaca el espárrago, adicional a la línea de frutas, cacao y sus preparaciones con un 11% y los cereales con un 5%, ¿no? En caso de cereales también destacan acá los cereales como los, como en este caso la quínua que es una de las, de los productos más representativos que tenemos nosotros en cereales. En este caso también es importante mencionar aprovechando esta lámina cuando hablamos nosotros de la exportación a Europa en el caso de la quínua como también tienen que ser parte del análisis que ustedes realizan para exportar a Europa en general o Unión Europea es la producción de los productos que nosotros también tenemos y que se vienen realizando en esos mercados. Por ejemplo, la quínua. La quínua es un producto que también Europa viene cultivando, produciendo y transformando. Entonces, si nosotros vamos a ofrecer quínua tenemos que ver cuáles son estas características o propiedades diferentes, ¿no? Que le den ese diferencial o el complemento que nosotros podemos decir que le vamos a dar como parte de nuestra oferta de valor. Como vuelvo a repetir, es cierto que las producciones aún en Europa no son de las cantidades que tenemos nosotros a nivel de Sudamérica, pero es importante identificar que el objetivo es el autoabastecimiento y tenemos que encontrar factores diferenciadores. Asimismo, como parte de las oportunidades comerciales en Reino Unido, tenemos el arándano, los arándanos rojos, las paitas, que como mencionamos es una de las que lidera y sigue existiendo para poder tener mayor participación en el mercado, tenemos las uvas, tenemos los plátanos, muy bien, y otros productos como en este caso, a pesar de que se menciona que los espárragos frescos, dice, acá se menciona, ¿no? Que es un 100% ya lo que se diría como potencial realizado, sí es importante mencionar que todavía existe un gran potencial para dicho mercado. Cuando hablamos de las oportunidades de mercado en Reino Unido, en Gran Bretaña, ha aumentado el número de los veganos en más de 360% en los últimos 10 años, según la de Vegan Society. Este enunciado me permite mencionarles los siguientes, en general, en toda Europa, en toda Europa, en general, los flexitarianos, en este caso, aquellas personas que no son necesariamente vegetarianas o veganas, pero tienen un mayor preponderancia a consumir más vegetales, muy bien, o frutas en relación a las carnes, ya se está volviendo un estilo de vida, cada vez se ha normalizado. Entonces, no solamente este incremento, que es un ejemplo de lo que acabo de mencionar acá para el caso de Gran Bretaña, ya se está normalizando para toda Europa. Entonces, ahí viene el gran potencial que en una de las láminas previas se había sustentado respecto al Plan BASED, la gran importancia que viene teniendo esos productos o la transformación de productos basados en plantas para sustituir de una u otra manera la carne u otros productos que vienen de la línea de los animales. La búsqueda de ingredientes étnicos para alimentar productos innovadores para la línea de alimentos de bebés, cereales para el desayuno y snacks. Muy bien, entonces, en este caso también se identificó el incremento, no solamente, por ejemplo, en el caso de productos como la quinoa, como la maca, ¿no? Y falta para aceites. Eso está directamente relacionado. El incremento de alimentos ready to eat y el crecimiento de las ventas de snacks que creció un 14% entre el 2013 y el 2018. Pero ese crecimiento de los snacks en 14%, muy bien, también lo que se estima para fines del 2021 es que llegue ese crecimiento de los snacks a un 25%. Alimentos étnicos, saludables y superalimentos, productos libres de, ¿no? Libres de gluten, libres de lactosa, ¿no? Que es lo que está, no solamente para el caso del Reino Unido, que es un mercado muy sofisticado, sino en general, como voy a mencionar, para los alimentos de Europa. Y si hablamos nosotros de las certificaciones de calidad y sostenibilidad, para Reino Unido también similar a lo que habíamos hablado en el ejemplo en el caso para Alemania, también existe esta gran cadena que es Tesco y tiene su propio certificado para poder comercializar este tipo de productos. También Mark Spencer que también se encuentra, claro, está en Reino Unido y las certificaciones de la BRC que también lo solicitan en todos los supermercados. Y como en la parte inferior de las certificaciones, aquellas empresas que quieren exportar productos de alimentos tienen que tomar en consideración que tienen que cumplir con el Global Gap, HACCP, Comercio Justo, ¿no? La certificación B, en el caso del BRC que ya hemos hablado, y aquellas certificaciones especializadas para nichos muy particulares, por ejemplo, kosher y halal que son muy demandadas en el mercado del Reino Unido. En ese sentido, podemos nosotros mencionar que como parte de la cadena exportadora tenemos que tener siempre en consideración aquellas certificaciones que forman parte de la fase productiva y de la fase comercial. Y si le hablamos de la fase productiva, muy bien, tenemos que hablar siempre de la reinforced, ¿no? Que es, como habíamos mencionado hace un momento, basado en una certificación para el medio ambiente, cada vez más demandada, las ISO, las Global Gap, tenemos a nivel del procesamiento, muy bien, y de exportación también tenemos las ISOs y en los mercados como puntos muy específicos tenemos aquellas certificaciones, no solamente las orgánicas, sino aquellas que te mencionan de la Unión Europea, ¿no? Que son de las vegetarianas, halal, kosher. Y si hablamos nosotros también ahora del marco de lo que hemos expuesto, también es importante destacar las ferias especializadas de alimentos. ¿Cuáles son estas ferias especializadas de alimentos? No solamente a nivel de prospectar para tener información de mercado, sino también porque estas ferias también generan información o en el marco de esta feria, de estas ferias se genera información especializada del sector, que puede ser de mucho interés para ustedes. Por ejemplo, hace un momento les mencioné con respecto a la información del Plan Basics, que son aquellos procesos o alimentos generados a través de las plantas, ¿no? Que ustedes lo van a poder ver y apreciar con mayor detalle en el marco de estas ferias, como la Feria Nuga, ¿no? Tenemos la Feria BioFash y la Fruit Logistics. Son las tres principales ferias en relación a alimentos en Alemania si ustedes les invito a que puedan acceder, ¿no? Un poco buscar cuáles son las empresas que han participado, ver un poco el perfil. Es muy importante tener en consideración este tipo de información que nos brindan estas plataformas de las ferias. Ferias especializadas de alimentos en Reino Unido. Tenemos la Speciality and Fine Food Fair que se da en Londres, muy bien, el Centro de Promoción Líder de la Industria de Alimentos y Bebida Gourmet. Tenemos la Food and Drink Expo, muy bien, que sucedió en julio y acá básicamente son exhibidores de desarrollo de alimentos, comestibles, fabricación y venta minorista especializada o mayorista. Tenemos la Food Matters, ¿no? Es un evento especializado en la industria de alimentos enfocado en la innovación y sostenibilidad del sector. Y también tenemos la Natural and Organic que se dio en abril en Londres y es un evento especializado en el cuidado personal como la alimentación y el cosmético. Es importante destacar que cada vez las ferias, por ejemplo, de la línea cosmética, muy bien, están cada vez más también relacionadas con los productos de biocomercio o alimenticio. Un momento. A ver, espero que ya haya pasado un poco la sirena. Con respecto a las tiendas online de alimentos, específicamente en Europa, como ya habíamos conversado desde el inicio de esta presentación, el tema de e-commerce que es una macro tendencia y específicamente en Europa que es uno de los mercados más dinámicos en las compras o a través de internet y con, en caso de Reino Unido, que es un buen ejemplo de una penetración de más del 90%. Tenemos acá, por ejemplo, Aldi, ¿no? Redway, Brindmister, Carrefour, ¿no? Como una de las principales plataformas, en este caso los retailers que venden a través de internet, ¿no? Y que vienen creciendo a pasos exponenciales. Así que les invito por favor a ingresar cuando ya ustedes tengan esta lámina a ingresar a cada una de estas páginas, ¿no? En las cuales no solamente van a poder encontrar ustedes, claro está, cuál es la dinámica o los precios, sino básicamente las presentaciones de los productos que les va a permitir también ustedes identificar porque muchos de ellos ustedes van a poder observar en las etiquetas, ¿no? Porque como también saben ustedes, cada vez la tendencia es el clean level, ¿no? O las etiquetas limpias. Entonces, cuando ustedes invitan a estas páginas, van a poder ver en las etiquetas, específicamente van a poder apreciar cuáles son los ingredientes, ¿no? De una manera muy legible, muy entendible, ¿no? Y muchas veces van a poder apreciar no solamente el ingrediente, sino el origen de muchos de estos. Entonces, esa información de mercado es muy importante que ustedes también puedan ir realizándolo para ver también específicamente su producto o su oferta exportable en alimentos, a cuál de estos mercados se puede también ir adaptando los ajustes que pueden ir realizando. Muchas gracias. Gracias, Patricia. En este caso, complementando con la información que nos están brindando sobre las oportunidades comerciales, nos va a acompañar en esta ocasión Marcelo Valverde con asuntos en la Unión Europea. Gracias. Sí, gracias. Es sobre asuntos de medidas sanitarias y fitosanitarias con la Unión Europea, MSF, medidas sanitarias y fitosanitarias, disculpen que lo haya acortado, y específicamente viendo una tendencia, no voy a entrar en detalles respecto a todos los requisitos para los alimentos, pero sí, uno, no es todavía un requisito, es una legislación específicamente que recién está en proceso de implementación por parte de la Unión Europea y que de hecho va a aplicar y va a impactar en los requisitos de los alimentos que nosotros exportamos. Y cuando hablo de alimentos hablo desde temas vegetales hasta temas de procesados, son toda la cadena productiva. Esta es una estrategia que se llama de la granja a la mesa en el caso de la Unión Europea. Como mencionó Pati, de hecho hay muchos temas de sostenibilidad, por ejemplo, y la Unión Europea tiene un pacto verde europeo, que es un pacto político en el cual se comprometen entre otras cosas a convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro al 2050. Y a partir de esto es que nace la estrategia de la granja a la mesa, que lo que va, lo que busca es un cambio del sistema alimentario sostenible de la Unión Europea. Si bien es un cambio de ellos, de todas maneras nosotros vamos a tener que cumplir requisitos similares a los que ellos tienen para poder ingresar a ese mercado, es por eso es que nos afecta directamente hacia nosotros. ¿Y qué cosa viene? ¿Cuáles son los temas sanitarios y fitosanitarios relevantes? Primero que nada, la reducción de químicos de plaguicidas, que es los límites máximos de residuos de plaguicidas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una palta y les echamos ciertos plaguicidas y los que exportan ya a Unión Europea saben que ellos son muy exigentes en los cambios de límites de máximos de residuos y que cada vez están bajando lo más. Entonces, este tema se va a acrecentar en los siguientes años. De hecho, no es que vaya a cambiar el enfoque europeo, sino que están bajando cada vez más los límites máximos de residuos. Si bien intentamos como país, obviamente, evitar que sean cambios tan bruscos y que estén basados en ciencia, pero de todas maneras, cualquier exportador de alimentos tiene que tener en cuenta este tema. Igual el tema de la gestión integrada de plagas, de hecho, lo que se busca en el caso europeo, la granja, la mesa, no solo inocuidad, también como ven, temas fitosanitarios y sanitarios, porque también vemos el tema de la resistencia antimicrobiana. Entonces, estamos hablando incluso de animales o de la agricultura, de la pesca, desde la parte primaria hasta la parte final. No porque ya mi producto sea procesado, significa que no voy a estar afectado, no, de hecho, sí es muy probable que esté. Y por otro lado, también van a haber normas destinadas a reforzar la vigilancia y control de los productos vegetales que ingresan para allá. Y esto ya ha ido avanzando en el tiempo, de hecho, muchos de ustedes quizás conocen el sistema de la Unión Europea y con eso, pues, lo que se busca es que los controles europeos sean homogéneos y a la vez sean estrictos. La idea aquí, obviamente, es cumplir con las normas europeas para evitar caer en ese tipo de controles más estrictos. Y finalmente, el tema de bienestar animal y lo que se busca es reducir el uso de plaguicidas más peligrosos al 50% hasta el 2030 y reducir la venta general de los antimicrobianos en los animales. Esto, a la vez, se ve complementado ya con proyectos europeos que se están dando tanto como revisión de directivas, reglamentos y si se dan cuenta eso es un tema bastante de plaguicidas y estadísticas. Igualmente, el tema de aditivos en los alimentos y en el bienestar animal y sobre todo en la parte ecológica. Vamos a hablar mucho de orgánicos con el nuevo marco europeo. De hecho, ellos buscan que al 2030 la producción se amplíe al tema de orgánicos. No es obligatorio, es opcional, pero se busca eso. Mi presentación es bastante corta en realidad porque es una tendencia pero es la tendencia quizás más relevante en el caso europeo que va a afectar directamente a todas las tendencias que ya habló Pati y podrían encontrar más información en este enlace que les vamos a pasar en las presentaciones porque de hecho ya existe un marco legislativo pero sigue siendo general como les digo. Poco a poco se va a ir implementando y tenemos que estar al tanto de los cambios que se van a dar en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. En realidad esa es la parte de mi presentación bastante más corta y ahora quedamos listos para sus preguntas para poder dar algunas respuestas. Tenemos una consulta por parte de Tomás Raimundo nos pregunta ¿Las certificaciones sanitarias y fitosanitarias son las mismas para toda la Unión Europea? Con respecto a las certificaciones en realidad por ejemplo si nosotros hablamos de una Rainforest va a depender va a aplica para todos los mercados por si de alguna manera pero más que todo es quien te lo solicita en este caso el comprador puede ser que mi comprador del Reino Unido dependiendo del tipo de la línea de producto que yo vaya me lo solicite y el mismo producto cuando yo voy a Alemania no me lo pida pero si me pide un smeta por ejemplo porque le da más importancia ya no tanto el tema quizás no que sea importante el tema ambiental no por el tema de Rainforest sino por un tema quizás ya de sostenibilidad entonces va a depender de la línea del producto va a depender si dentro de la cadena que tiene esta empresa que me está solicitando en la Unión Europea maneja también ese tipo de certificaciones pero en general va a aplicar no solamente para la Unión Europea también hay países ahora del Asia que no solicitaban certificaciones pero como son compañías transnacionales también ahora lo están solicitando porque se supondría que hubo un estadio de adaptación por decirlo de alguna manera también de sus proveedores asiáticos entonces ahora estas certificaciones que no eran tan solicitadas en Asia también ya se están requiriendo perfecto tenemos otra consulta por parte de Fabiola Navarro Soto nos comenta si nos podrían explicar sobre las oportunidades específicas de productos de biocomercio con respecto a los productos de biocomercio si existen oportunidades no solamente en el caso de los productos que conocemos como es en el caso del cacao también existen para productos por ejemplo como en el caso de la tara la tara es un producto que dentro del análisis que también hemos realizado tiene un gran potencial usualmente nosotros lo aducíamos por ejemplo de la tara para poder a la industria del calzado que en otros principales mercados de destino está en este caso Brasil como muchos lo saben y en China pero también la tara se utiliza también para la industria de la curtir muy bien en este caso para la industria automovil automovilístico que se da también en Italia existe unos grandes espacios o clúster relacionados que demandan cada vez más también podemos hablar de la goma de tara para la industria de alimentos que ha crecido sustancialmente como ustedes lo han podido apreciar o creo que solamente lo mencioné en el caso de Alemania y eso está directamente relacionado porque son países como Alemania y Reino Unido que son productores dentro de los que en este caso alimentos procesados entonces ¿qué sucede? van a necesitar la goma de tara porque la goma de tara lo incluyen a las proporciones alimenticias como en este caso vienen a ser como los productos no solamente los clásicos para darle este espesor sino en este caso los productos semi preparados o elaborados gelatinas u otros entonces la tara viene creciendo de una manera exponencial sumado al hecho por ejemplo que tenemos que la goma arábica que es una de las más también demandadas por Europa y otras gomas han sufrido un descenso por el tema de proveeduría internacional entonces es ahí donde nuestra goma de tara o la tara cada vez viene creciendo ha tenido creo un crecimiento al nivel hasta de precio un 40% entonces tiene una gran oportunidad por citar un ejemplo gracias patricia seguimos con la siguiente consulta por parte de irma nos dice buenos días consulta para obtener la iso para exportar café podría podría mencionar que en el itc existe una herramienta específica para evaluar la iso las iso entonces puede ser el market access map o incluso en la página misma del itc se podría encontrar solicitar básicamente herramientas para evaluación específica lamentablemente no creo que tengamos los pasos específicos en este momento yo vi algunas consultas respecto al tema de de cenaza si todo tiene que pasar por cenaza en realidad no eso es básicamente por los temas fitosanitarios o por algunos casos de producción primaria animal después en alimentos procesados no se requieren certificaciones salvo el tema de productos compuestos pero ni siquiera aún estamos en esa etapa porque tendremos que estar en unas listas específicas de la unión europea y en el caso de sanipés para el tema pesquero sea cuícola se requieren certificaciones para las las exportaciones pero hay que obviamente diferenciar en el caso de cuál es nuestro producto y cuál es la autoridad sanitaria que está comprendida para ese producto ¿cuáles son los requisitos para la exportación de café? de hecho la página access to markets de la unión europea simplemente es cuestión de poner la partida arancelaria y te da claramente todos los requisitos yo ahorita se los pongo en el chat y con eso puedes encontrar tanto los requisitos no solo sanitarios sino vamos a encontrar requisitos si es que existen arancelarios de origen entre otros si vienen requisitos fitosanitarios específicamente unos requisitos de certificación pueden buscar los requisitos como tales en la página del cenaza para la certificación fitosanitaria ahorita igual la pongo en la web y ahí los van a encontrar ahí los van a encontrar todos prácticamente exacto esta página que mencionas es gratuita puede acceder está abierta público en general si es totalmente gratuita en algunos casos está en español los requisitos a veces están en inglés pero o sea podríamos eventualmente traducir o sea podría eventualmente el interesado traducir por parte de Jair Mogollón con qué certificaciones podemos comenzar para ser un exportador de abocados global gap tenemos que comenzar siempre debemos de tener para poder exportar el global gap tenemos se recomienda también el hecho de ver también el país de destino porque yo puedo hablar de global gap y al mismo tiempo me están solicitando un smeta porque la línea de casos es para el alemán las principales cadenas me piden smeta porque le dan esa importancia entonces tiene que cumplirlo no es que sea uno u otro pero lo básico es que tiene que contar siempre en este caso adicionalmente a ello también habíamos hablado comentado en esta en esta charla ¿no? de la importancia de aquellos productos por ejemplo si hablamos del gras también entonces el gras el smeta el global gap y esos son factores ya que se están volviendo comunes a nivel de certificaciones y si estamos hablando en este caso solo faltas sin procesar estamos hablando de aquellas faltas procesadas como las que ahora se están enviando tipo cubos les está dando de dar mayor valor agregado ahí estamos hablando que necesitan sí o sí cumplir con el fsc 22.000 cumplir con el ifs food estamos hablando de faltas pero también depende de qué tipo de preparación de faltas para las certificaciones gracias las preguntas son similares nos hablan por parte de senasa y los requisitos también por ejemplo mencionarles que senasa tiene su página gratuita solo ingresan a consultas requisitos senasa y van a poder encontrar las certificaciones que necesitan de acuerdo a su producto recuerden que senasa solo ve lo que es productos alimentos frescos o en su estado primario que justo Marcelo está colocando en la página en el chat para que ustedes puedan ingresar también totalmente gratuito bueno estas son las consultas que hemos tenido el día de hoy gracias Marcelo gracias Patricia por la valiosa información que nos han brindado y las páginas que ustedes les están brindando a los usuarios para que ellos puedan ingresar e interactuar y estas páginas que totalmente son gratuitas amigables fáciles de utilizar algunas palabras finales para culminar la presentación muchas gracias a ustedes y solicitarles que por favor ingresen a la información pública que también les ha brindado Marcelo la información que se genera a través de las plataformas de Iniciatur con los planes de desarrollo de mercado la sesión de oportunidades y a las plataformas que también genera PromPerú que pueden encontrar información especializada y si hablamos del mercado europeo siempre les recomiendo ingresar a la página web del CBI donde van a encontrar certificaciones potenciales clientes tendencias de mercado gracias a todos por su por su asistencia quedamos atentos cualquier duda y por favor siempre tengan en cuenta los cambios que se vienen en el mercado europeo porque de hecho van a impactar mucho nuestras exportaciones no quiere decir que no podamos de hecho los sistemas van adecuados gracias a todos gracias